El hombre aquel El hombre aquel Conjugó su vida como un verbo Su primer acto de amor lo hizo en latín Y buscando el principio de las cosas Llegó al fin, llegó al hombre, llegó al fin Se hizo un verso a la medida El hombre aquel Navegó por cualquier mar El hombre aquel Marinero de la noche, pescador De libertad El hombre aquel El hombre aquel Estudió su vida De estudiante Trabajando el trabajo de vivir Y pensando Nacieron Sus ojeras Por sentir Por sentir Sentir De su sentir De cualquier cosa un amigo El hombre aquel De cada hoja un rosal El hombre aquel Jardinero de la tarde, sembrador Sin duda De su sentir Sin duda Sin duda El hombre aquí El hombre aquí El hombre aquí